El Smart For Two es un auto que genera en la gente opiniones muy divididas. No hay mucha gente que lo ame, nunca fue un auto de pueblo. Sí hay mucha gente a la cual le gusta y hay mucha gente a la cual definitivamente no le gusta. Pero algo que a mí siempre me llamó la atención de estos autos es que siempre que los oí mencionados en alguna charla, vienen como acompañados de dudas del estilo, che, yo no me subo a eso ni de onda, imagínate lo que debe ser en un accidente, o imagínate subirte a la autopista con uno de estos autitos, debe ser una alpargata. Como que siempre hay como mitos alrededor del Smart. Así que hoy por primera vez en mi vida voy a probar uno, por primera vez en mi vida me voy a subir a uno, antes de hoy no había ni siquiera interactuado. Y gracias a Martín, un suscriptor del canal, a quien le agradecemos por prestarnos su Smart, vamos a probar, o voy a probar mejor dicho por mí mismo, lo de la autopista, porque para lo del choque todavía no nos da el presupuesto. Así que, ah, y antes de irme me olvidaba de algo. Este es un auto que, repito, te puede gustar, te puede no gustar, pero creo que es innegable que es un vehículo interesantísimo. Pero bueno, vamos por partes. Bueno, primer motivo por el cual es interesante es evidente. Mírenlo, es un auto de dimensiones más cercanas a una moto que a un auto. Apenitas menos de 2,7 metros de largo, unos 56 de ancho y unos 54 de alto. Ridiculo. La idea era que se pueda estacionar de trompa al cordón. No lo lograron. Primero porque en la mayoría de los países es ilegal, y segundo porque un auto normal mide más o menos 2 metros de ancho, con espejos y todo. Y esto tiene 2,7, entonces te sobresalían 70 centímetros de auto. Pero de todas formas, me duele el cerebro de pensar lo que debieron haber pensado los pobres ingenieros que les asignaron la tarea de hacer un auto moderno de este tamaño. Porque claro, ustedes me dirán, ya había autos de este tamaño, como por ejemplo un BMW iZ, pero el iZ es una carretilla. Esto tiene airbags, un motor turbo, aire acondicionado. Funciona. Es un auto. Crazy. Y eso me lleva al primer elefante en la habitación, porque cuando la gente ve al simpaticísimo Smart, la primera reacción por lo general es, no me subo a eso ni en pedo, mira si chocamos. Y tiene sentido, uno lo puede entender, porque cuando ves un auto de este tamaño, pensás, bueno, si chocamos nos morimos seguro, como si estuviésemos metidos adentro de una lata de sardina. Por suerte, a la gente que diseñó este auto se le ocurrió que esto podía llegar a ser un inconveniente, menos mal. Y la solución, además de las convencionales, como que este auto tiene 4 airbags, cinturón espirotécnico, la columna de dirección retráctil en caso de accidente, la solución principal viene por lo que Smart denomina célula tridión. Verán, los paneles de la carrocería, como por ejemplo la puerta, bueno, no sé si se pudo escuchar, son de plástico, baratos, livianos, intercambiables. Pero lo que absorbe la energía en un impacto, la estructura, digamos, es toda esta parte que es de acero, reforzada en puntos estratégicos. Tomó una cantidad de plata y de tiempo asquerosa desarrollar esta célula, pero sorprendentemente funciona. Los Smart no son los autos más seguros del mundo, pero son sorprendentemente seguros. Definitivamente más seguros que los autos de su tamaño, como por ejemplo, ninguno. Bueno, definitivamente es más seguro que un IZ. De hecho, tan seguros eran que no tardaron en aparecer los memes cuando estos autos eran nuevos, de que, por ejemplo, el meme de que chocaba un Smart contra un tanque y se moría el conductor del tanque. Siempre muy ocurrente la gente. Así que bueno, bastante seguro, pero ahora viene la segunda cuestión, que es cuando la gente lo ve, la segunda reacción es, bueno, pero ahí adentro no entra nadie. De nuevo, un mito, porque yo soy bastante alto, mido algo así como un metro ochenta y cinco, y acá estoy, qué sé yo, bien. O sea, hay lugar solamente para dos personas, pero te lo dice el nombre, máquina. Ford 2, para dos. Si querés uno para cuatro, ¿sabés cuál te podés comprar? El Ford 4, para cuatro. Me da muchísima gracia pensar que hubo alguien que cobró plata por idear estos nombres, más vago que el diseñador de la Jeep Patriot. Bueno, en realidad el Ford 4 no llegó acá a la Argentina hasta la siguiente generación, pero de todas formas banco el espacio interior del Ford 2, porque si somos realistas, cuando estas cosas tienen cuatro asientos, en los asientos de atrás no entra nadie. Con lo cual doy por tildado también el ítem espacio interior y me voy a ver ahora lo que a mí siempre más curiosidad me dio, que es cómo anda. Bueno, para probarlo me vine al lugar para el cual fue pensado y donde más en su salsa se siente, o sea, a la ciudad, a una ciudad bastante congestionada. En realidad lo probé en una ciudad bastante congestionada. Ahora me vine a grabar a una calle un poco más tranqui porque es imposible hablar a cámara con tráfico, vamos a terminar chocando, un desastre. Y tengo muchas impresiones. Quiero empezar hablando un poquito de mecánica. Este auto usa un motor 1.0 litro 3 cilindros turbo Mitsubishi. Tiene 84 caballos de fuerza y 120 Nm de torque. El motor está literalmente acá atrás y le manda la fuerza a las ruedas de atrás. Así que es esencialmente un Porsche 911. No, pero hablando en serio, son números que puede que no suenen a mucho, pero acuérdense que este es un auto que no pesa nada. Con lo cual es un vehículo que tiene más de 100 caballos por tonelada de relación peso-potencia, que no se puede decir de muchos autitos de este tipo, así autitos de ciudad. Y eso hace que esta potencia que tiene, digamos, sumada al tamaño minúsculo, hace que sea un auto ideal para explotar lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Yo manejé mucho Clios 1.2, que son autos también relativamente chiquitos y que en el tráfico muchas veces cuando se abre un lugar en el tráfico no te da la confianza para meterte porque sabes que no le da la fuerza. O sea, no te da la potencia para meterte en ese lugar antes de que ese lugar deje de existir. O sea, no te da para explotar ese lugar. Con este auto es directamente un entretenimiento ir buscando los lugares que se abren en el tráfico y ¡boom! meter el auto. Porque siempre llegas, siempre entra y siempre te sobra lugar. Y todo eso está muy bien. Lo que no está muy bien es la caja de cambios robotizada. Que yo entiendo que este es un auto para gente que le interesa tanto manejar como a mí tener un trabajo de oficina. Pero si tenés un mínimo aprecio por la buena ingeniería te va a costar llevarte bien con esta caja. Es un sistema bastante similar al iMotion de Volkswagen con lo cual hay un motorcito hidráulico que embraga y desembraga y hay otro motorcito hidráulico que mete los cambios. Bastante sencillo. Y cumple la función de que el que maneja no se tenga que preocupar de hacer los cambios. O sea, que se pueda manejar como un carrito de golf. Que yo calculo que es la idea. Y con eso cumple bárbaro. Pero de ahí, para arriba no le pidas nada más que eso. Es lenta, tironea. La computadorita que la maneja nunca sabe muy bien en qué cambio tiene que estar. Con lo cual el auto muchas veces hace como ruido enroscado. Sobre todo si lo acelerás. Ahora, pasó como un sólido segundo y medio entre que aceleré y bajó los cambios y aceleró realmente un desastre. Hay una sola solución que es sencillamente no darle bola. O sea, manejarlo como un carrito de golf. Con este se acelera, con este se frena. Ese ruido y tironeo en la caja de cambio pero no le des bola. Enfocate solamente en divertirte metiendo el auto en recovecos que se van abriendo que realmente es algo muy muy entretenido de hacer. Pero en definitiva, realmente en la ciudad no hay nada parecido. Es bastante duro, debo decir, eso sí. Pero tiene sentido que lo sea porque vos lo ves y no sé si se acuerdan en el video de la Land Cruiser había dicho que era uno de los motivos por el cual era tan cómoda era porque vos te sentabas en el medio de tres hectáreas de camioneta. O sea, cada rueda estaba muy lejos de otra rueda. La distancia entre ejes es muy larga y la trocha también es muy ancha. Con lo cual no te transmite nada. Acá es exactamente al revés. O sea, si no tuviera cosas que me obstruyeran podría llegar con las manos a cada rueda y eso naturalmente transmite mucho hacia adentro y después está el hecho de que la suspensión es bastante dura porque en los primeros Smart, los Smart de primera generación eran bastante inestables a alta velocidad. Les iba bastante mal en la prueba del alce. ¿Ves Hilux? Que no sos la única. Entonces tuvieron que endurecer la suspensión y bueno, esto de tener distancia entre ejes nula, trocha nula y una suspensión bastante dura hacen que el auto sea duro pero no es inandable para nada. Bastante mejor de lo que me imaginaba que podía llegar a ser. Y ahora, ya que estábamos hablando de la estabilidad de alta velocidad llegó el momento de enfrentar el tercer elefante en la habitación, la tercera reacción que es, bueno, ¿cómo será andar en este zapatito en la autopista? Estoy realmente muy emocionado por probar esto. Y bueno, ya que estamos yendo a subir a la autopista me parece útil usar este tiempo para contar un poquito a grandes rasgos la historia de este auto porque para mí es de lo más interesante que tiene. Este auto es un proyecto en conjunto entre el grupo Daimler Mercedes-Benz para hablar mal y pronto y Swatch la gente que hace los relojes primero lo iba a hacer Volkswagen pero cuando en 1993 asumió la presidencia nuestro amigo Ferdinand Piech lo primero que hizo fue decir no, el proyecto este del autito chiquito demasiado descabellado estamos hablando de un tipo que se le ocurrió el Bugatti Veyron y el Volkswagen Feiton o sea, dos autos que no tienen ningún tipo de sentido pero que cuando vio esto dijo no, es demasiado para mí finalmente se hizo cargo el grupo Daimler y es un auto que involucró mucho costo primero desarrollarlo es muy caro porque es realmente muy difícil hacer un auto moderno de este tamaño y bueno y asegurarse de que si choca la gente no se muera y demás después hicieron una fábrica en Francia especialmente para este auto para armarlos con lo cual la primera generación de Smart que no llegaron acá son muy parecidos pero no llegaron con esa generación esperaban vender 200.000 por año nunca llegaron y perdieron plata perdieron algo así como 3.500 millones de euros la segunda generación que es esta se estima que si bien no perdieron tanta plata no está confirmado que hayan hecho plata recién con la tercera que es en colaboración con Renault de hecho el Smart 4x4 de la generación que se vendió acá el 4x4 es esencialmente un Renault Twingo ahí un poco recuperaron la plata y ahora se la vendieron hace poco al grupo Shelly si no me acuerdo con lo cual es muy interesante porque es una empresa que siempre estuvo al borde de dejar de existir Smart pero que la mantuvieron siempre viva y creo que hay que darle crédito a Mercedes Benz porque es uno de esos proyectos con los cuales fueron para adelante o sea para mí no sabían muy bien que iba a pasar y de todas formas fueron para adelante así que banco bueno acá estamos el momento de la verdad subiendo a la autopista esta es mi reacción en vivo la primera vez que lo hago no sé que va a pasar la potencia para alcanzar el ritmo de autopista la tiene ese no es mi mi preocupación bueno 80 ya estamos en la autopista vamos bien hay tráfico igual metemos un cambio cada vez que pasemos por arriba de alguna línea o lo que sea el micrófono va a saturar como seguramente están escuchando pero bueno tengan paciencia 80 ahí se abrieron unos espacios vamos a darle un poquito más 100 100 casi 3000 vueltas está bien qué sé yo vamos a dar un poco más todavía 110 ahora sí ya estamos en las 3000 vueltas hay ruido viento pero lo esperado y se siente y se siente como hiperactivo como que cada movimiento por más mínimo que sea el volante como que influye mucho en cuánto se mueve el auto pero bueno posiblemente corte ahora y vaya a una toma cuando haya menos tráfico y pueda ir un poquito más a ritmo normal o sea hasta el límite de velocidad que es 130 kilómetros por hora en toda la Argentina bueno y ahora estoy andando a 120 kilómetros por hora por lo menos lo que indica el tablero a unas 3450 vueltas no está del todo claro está bien qué sé yo o sea hay un poco de ruido a viento y como dije por lo angosta que es la trocha cada movimiento del volante por más mínimo que sea el auto es como un dardo está medio como hiperactivo pero no se siente más inseguro a esta velocidad que cualquier otro vehículo o sea entre andar en esto a 130 y andar en un corsa 130 refiero no en esto no sé si me iría a la costa pero en líneas generales fine bueno ahora estoy yendo a 130 o sea lo que se puede ir casi 4000 vueltas diría unas 3800 calculo y ahora se puso bastante más ruidoso mucho ruido a viento pero dejando de lado eso como decía recién está más que bien o sea yo esperaba que sea más inestable que esto y hicimos un par de cambios de carril no lo pudimos grabar porque justo la cámara estaba apagada siempre pasa lo mismo es como cuando querés mostrar algo que te sale y cuando se lo querés mostrar a alguien ya no te sale bueno pero la verdad que qué sé yo está bien bueno ya que estamos viajando esencialmente hacia ningún lado porque subimos a la autopista solamente para probar cómo andaba es oportuno también hablar de las cosas que no me gustan porque hay unas pares no está bien equipado o sea está bien equipado para hacer un autito chiquito uno se sube a estas cosas y cuando ve que tiene el levantavidrio ya está tipo wow pero es un vehículo que cuando era nuevo costaba 25 mil dólares y ahí llega el momento en el que decís y qué sé yo después la visibilidad para este lado o sea en este ángulo es prácticamente nula la luneta también es muy chiquita así que por el espejo tampoco se ve mucho bueno hay bastante ruido de viento pero qué sé yo eso es desesperarse y los asientos son sorprendentemente incómodos sumado esto a la suspensión dura en ciudad es para trayectos cortos pero si te subís a la autopista por X motivo vas a parar a estirar la espalda más que las piernas bastante seguido dejando de lado eso qué sé yo está bastante bien así que ahí estamos el Smart Fortune mientras hacía el video trataba de pensar sobre para qué tipo de cliente es un vehículo lo que si somos realistas es más un capricho que un auto recuerden que estos cuando eran nuevos costaban 25 mil dólares Mercedes Benz quería perder la menor cantidad posible de dinero y estos autos fueron caros no solamente en Argentina sino en todos lados se me ocurrieron dos tipos de clientes el primero un cliente súper adinerado que ya tiene muchos otros vehículos y se compra un Smart como un vehículo que va a usar pura y exclusivamente en la ciudad y nunca lo va a usar para ninguna otra cosa y el segundo tipo de cliente el cliente que pasa de una moto a esto que fue justo lo que nos pasó con Martín el dueño de este vehículo él nos contaba que tenía una moto y quería algo que tenga más o menos el mismo nivel de practicidad de movilidad pero sin las desventajas de tener que andar en una moto o sea no tener que poner el pie en un semáforo para que no se caiga no tener que hacer la carrocería en el caso de un choque poder usarlo en la lluvia sin mojarse etcétera 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 ahora si no sos ninguno de estos clientes este vehículo sencillamente no tiene sentido es al día de hoy si uno busca en Mercado Libre ronda en los 10 12 mil dólares que sigue siendo carísimo para un vehículo que como dije es realmente un capricho más que otra cosa pero de todas formas a mí de cierta forma me gusta porque es un auto que está increíblemente bien pensado increíblemente bien ejecutado y que ofrece soluciones que ningún otro vehículo ofrece en el mundo le agradecemos de nuevo a Martín por prestarnos su vehículo espero que él haya disfrutado este vídeo tanto como ustedes estoy asumiendo que ustedes lo disfrutan pero suele pasar eso y nos vemos en algún próximo peace